En la pista, lote número 120, son dos hembras de levante, el peso total para ellas es de 500 kilos, el peso promedio para cada una es de 250 kilos, procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 6.500 pesos por kilo, pesadas a las 10 y 37 de la mañana. Lote número 120